Que llueva, que llueva y que mi gente pelea Los barrios se levantan y las mujeres cantan Vamos a ver como suena una utopía que nos frenó La palanca prepara, pataica en la puerta Precintaron los parques, vigilaron las plazas Reprimieron el arte y floreció nuestra rabia Y nos quisieron separar y nos juntamos un poquito más Nos jodieron la vida un rato, pero ya no más, no más, no más, no más, no más No más, no más, no más, no más, no más, no más, no más Nos cansamos de esperar Y la vida vino sola Ocupamos de una vez nuestro lugar Pa' que cada una construya lo que le mola Nos cansamos de esperar Y la vida vino sola Ocupamos de una vez nuestro lugar Pa' que cada una construya lo que le mola Que llueva, que llueva, que mi gente perrea Vinimos con más fuerza y con más ganas de guerra Se juntaron las perras, liberaron sus cuerpas Parecía imposible y aquí vinimos pa' decir que no Fuimos tan locas que supimos que podíamos romper Todas las normas desquiciadas que sostienen al poder Y aprendiendo de nuestros errores Recuperamos la vida y van creciendo las flores Recuperamos la vida y van creciendo las flores Recuperamos la vida y van creciendo las flores Y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo las flores Nos cansamos de esperar Y la vida vino sola Ocupamos de una vez nuestro lugar Pa' que cada una construya lo que le mola Pa' que cada una construya lo que le mola ¡Gracias! ¡Gracias!